¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Pueche otra persona, no la mi ricordo! ¡Gurabi! Una primera canción es así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 What does he get? What does he get? What does he get? 明日が 明後日が 信じますあなたのパワー 信じ持つあなたのパワー 戻りたいんだ 昨日に 一昨日に言っても 信じますあなたのパワー 信じ持つあなたのパワー 信じますあなたのパワー 信じ持つあなたのパワー あなたのパワー 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!